Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, nos encontramos para compartir un momento, una reflexión. Y como si no tuviéramos problemas nosotros en esta vida, en este momento, como si no tuviéramos pandemia, como si no tuviéramos tanto dolor y tantas muertes y enfermedades a nuestro alrededor, en estos días, el 14 de octubre, nuestro Consejo Deliberante ha aprobado un controvertido protocolo que es de la realización libre y gratuita del aborto en nuestro hospital. ¿Era necesario hacer eso? ¿Era necesario hacerlo entre gallos y medias noches? Porque no sabíamos lo que se iba a tratar, un tema tan difícil. Y no es el tema de la Iglesia, porque a veces lo quieren unir con el tema. La Iglesia respeta la vida, lo que dice la ciencia, que hay vida desde el principio, desde el punto cero. El aborto es interrumpir la vida, es no dejar crecer. A ver, discutimos eso, a mí me parece, lo que a mí me asombra es que discutamos eso. Porque, ¿qué sucede cuando la mujer tiene a la criatura? Al segundo después, ¿qué sucede? Es un bebé, un segundo antes, dentro de su vientre, ¿qué es lo que tenía? No era un bebé, no era vida. ¿No comenzó la vida a desarrollarse durante nueve meses? ¿Cómo entonces podemos darle fin a esa vida? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué dolor y qué cosa tan grande y qué momento tan difícil y doloroso en nuestra ciudad de Salto? Que nosotros aprobemos el aborto, aprobemos un protocolo que no es ninguna ley, que es un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación y que yo diría hasta casi es inconstitucional, porque no es ninguna ley. Lo único que sabíamos, o por lo menos yo, de esa reunión del Consejo Deliberante de Salto de aquel día 14 de octubre, era que se iba a tratar acerca, el tema que trascendió era el de la calle Buenos Aires, si era peatonal o no. Pero el otro tema que vino agarrado a ese, enganchado a ese, que es acerca de la vida, estamos discutiendo la vida. La vida no es una cosa de la Iglesia, es la ciencia lo que dice eso. Por lo tanto, yo creo que es importante que nosotros reflexionemos y pensemos sobre el valor de la vida. No podemos permitir, no podemos permitirlo, que inocentes que no puedan defenderse sean interrumpidos en su vida. Y eso que ha crecido tanto los derechos humanos, pero los derechos humanos también son para las criaturas, para los que están dentro del vientre de la madre también, y más que a nadie, porque son indefensos, porque no tiene quien, solamente la madre lo defiende. Defendamos la vida, defendámosla siempre. La vida es el valor supremo, desde la concepción. La vida es un regalo que la da Dios, y eso lo sabemos perfectamente. La mamá, cuando está embarazada, dice, se mueve, me pateó. ¿Qué es lo que tiene adentro? Si se mueve, si la patea, es porque tiene vida. Por eso, recémosle a la Virgen María, para que nos ayude a nosotros a seguir creciendo en el amor y en el respeto a la vida. Muchas gracias, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, si Dios quiere.